Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Engina Kurek. Las duras actitudes de Engina Kurek, denunció al actor. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, según las últimas noticias, resultó que Engina Kurek, uno de los actores más populares de Turquía, se quejó de un actor ante la productora. Este paso del famoso actor despertó gran sorpresa y curiosidad en el mundo de las revistas. Aún no está claro de qué jugador se quejó a Kurek y por qué motivos. La queja de Engina Kurek sobre el actor a la productora fue ampliamente cubierta en los medios turcos. Los motivos y detalles detrás de esta decisión del famoso actor se encuentran entre los temas que más curiosidad despiertan en el mundo de las revistas. Se ha convertido en un motivo de gran curiosidad para el público saber contra qué comportamiento se quejó a Kurek. Se desconoce la identidad del actor por el que el famoso actor se quejó ante la productora y el proyecto en el que trabajaron juntos. Sin embargo, este paso de a Kurek creó un gran entusiasmo en el mundo de las revistas y se convirtió en tema de discusión generalizada. Queda por aclarar en qué proyecto y tras qué hechos el actor tomó esta decisión. Este movimiento de Engina Kurek tuvo un gran impacto en el mundo de la televisión y el cine turco. Esta actitud del famoso actor hacia sus compañeros fue recibida con sorpresa en el mundo de las revistas. El hecho de que a Kurek no haya dado ese paso antes hace que el incidente sea aún más notable. El hecho de que no se hiciera ninguna declaración clara sobre la identidad del actor y los detalles del incidente que a Kurek denunció a la productora despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Los verdaderos motivos de la decisión del actor y los detalles de los hechos están siendo investigados minuciosamente por los medios de comunicación. Se desconoce cuáles fueron las desavenencias entre el famoso actor y el actor del que denunció ante la productora. Sin embargo, este paso de a Kurek inició un gran debate en el mundo de la televisión y el cine turco. Las motivaciones y razones del actor detrás de esta actitud hacia sus colegas se han convertido en tema de especulación generalizada. También se pregunta qué tipo de efectos tendrá a Kurek en la carrera del actor del que se quejó ante la productora. Cómo afectará esta decisión a las futuras relaciones comerciales y proyectos del actor es un gran interrogante en el mundo de las revistas. Además, se siguen de cerca los efectos de este incidente en la imagen general del jugador. Se espera con ansias la reacción del famoso actor ante la denuncia de la productora. Las declaraciones públicas sobre los detalles del incidente y los desacuerdos serán recibidas con gran interés. También es curioso saber qué efecto tendrá el incidente en otros actores del mundo de la televisión y el cine turcos. El hecho de que Engina Kurek no hiciera una declaración oficial sobre la identidad del actor del que se quejó ante la productora y los detalles del incidente generó gran curiosidad y especulación en el mundo de las revistas. Se siguen con gran interés las esperadas declaraciones sobre qué pasos dará el famoso actor en el futuro respecto a esta decisión y las consecuencias del incidente. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.